bueno bueno chicos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy tenemos aquí la caja de las cajas yo creo que la mejor caja hasta ahora que vamos a abrir tenemos la cajita de ibi que no cabe ni la mitad de la caja en el vídeo bueno como aquí veis 8 packs una promo anterior vídeo no tuvimos nada tenemos pin como ya he dicho promo y 8 packs 4 y 4 así que vamos a abrirla sin más tonterías vale ya tenemos abierta vamos a sacar todo lo que tiene como siempre lo primero de todo codiguitos vale y ahora tenemos en primer lugar el tapete está guapísimo bueno ya lo habéis visto en otros vídeos pero vamos está guapísimo muy chulo no sé si se ve entero creo que sí vamos a dejarlo aquí que creo que esté a partir de ahora va a ser el fondo de nuestros vídeos seguimos por aquí con esto el resto de la caja vamos a ver tenemos por aquí primero de todo tenemos el pin está chulo el último que nos quedaba que es un ibi shiny y vi radiante tenemos cuatro sobrecitos por aquí cuatro sobrecitos y tenemos otros cuatro sobrecitos por aquí aquí hay ocho sobrecitos por aquí y por último tenemos un poquito para vosotros hasta revés así perfecto y tenemos la carta de ibi radiante guapísima en las cartas japonesas sale como carta del set pero aquí la tenemos como promo así que pues no vamos a meterlo en una fundita un día por aquí y ahí está guapísimo vamos a dejarlo aquí perfecto tenemos ocho sobrecitos voy a coger mis cuatro y los otros cuatro los dejamos cuatro sobrecitos venga vamos allá primero de ellos tiene un sobrecito vale vamos ahí sobrecito abierto sacamos todo y ahí va primero codillo para los otros 1 2 3 y 4 venga vamos allá energía por aquí energía tipo agua caramelo raro un cefan aria 2 alolan ratata vidoff un charmander un iphone uy me he llevado una bulbasaur un stilix reverse y última carta del suerte tenemos un charizard tenemos muchos charizard ya de estos viene aquí con una línea de impresión no sé si se ve de aquí una línea de impresión pero bueno segundo sobre de los míos ahí va venga va tenemos más hits tenemos más hits tenemos muy pocos vale sol abierto y vamos allá por aquí código 1 2 3 y 4 venga vamos allá vamos a ver si aquí tenemos suerte yo creo que si ya nos toca suerte ya energía de tipo fuego aria 2 una incubadora un solrock que ahora nos salen 200 solrock windpot un pikachu un squirtel un bidolf un meltdown ahora vamos con la carta reverse que es una candela bueno y la última carta tenemos un zapdos no sé si la teníamos zapdos creo que sí no lo estoy seguro bueno no está mal pero no es lo que queremos tercer sobrecito venga vamos alguna buena ya por favor vale abrimos el sobre tenemos aquí coido a vosotros 1 2 3 y 4 venga va alguna ya por favor que no tengamos venga energía por aquí energía tipo fuego una incubadora otro solrock un spark un squirtel un bidolf onyx vivarel meltdown carta reverse tenemos un l'arbitar no teníamos rivers creo y última carta un gyarados tan de flojito no tan de flojito gyarados ya lo teníamos bueno mi último sobre no espero tener suerte porque madre mía no me ha salido nada hoy venga vamos allá vale tenemos el codito para vosotros 1 2 3 y 4 con la carta vstar venga no veo v no veo nada vstar camerou felix candela natu un ambipon alolan raticate l'arbitar alolan ratata tenemos otra vez candela reverse otra vez y la última un articuno no teníamos bueno articuno no teníamos bienvenido es pero muy flojo 0 hits 0 hits 4 sobres primeros 4 sobres 0 hits increíble así que bueno ahora me voy a abrir los cuadros suyos perfecto ahora me toca a mi 4 sobres nos quedan vamos a empezar por el primero vamos a abrirlo a ver que nos toca la verdad que los anteriores postan T F 4 sobres 0 hits a ver y ahora que me puede tocar fuera codillo para vosotros 1,2,3,4 energía un fesant caramelo raro kameruk bulbasur natu ambipon pidof alolan ratata un fesant y la última ojo primero hit y ya la teníamos como lo vamos a meter en fundita 3 veces es verdad bueno poquito de fe segundo sobre no lo había visto hasta que no tenía nada bueno codito por aquí 1,2,3,4 otra energía preparada es logro mandela espinarak pido winpot alolan ratata pikachu vivarell y la última un lapras muy flojito muy flojito vamos con el tercer sobre dos sobre dos hits codito por aquí 1,2,3,4 energía preparada orocebo kameruk squirtel alolan ratata numel alolan raticate tranquilo oh esta no la teníamos y la última venasur bastante F último sobre vamos allá otro hit al menos un hit en ocho sobres bastante F un hit por aquí 1,2,3,4 energía spark shanshei shatu tranquil ambipum natu slowpok vivarell pikachu y la última nada un hit ocho sobre bastante F bueno a modo de resumen de esta caja no hay mucho que resumir pero bueno tenemos un congel dorube que ya lo teníamos para que veáis que las cajas también pueden salir muy malas muy malas un hit en ocho sobres muy malas de las peores cajas que he visto y luego el rayante así que pues nada nos quedamos un poco con más sabor de boca a ver si podemos conseguir unas latillas para próximos vídeos nada espero que os haya gustado dejar vuestro me gusta suscribiros al canal para más vídeos de cartas pokemon nos vemos en la próxima chao chao adiós chau